¡Hola! ¿Cómo están? Aquí el 24 de nuevo video. El día de hoy regresamos a Pokémon Unite, este hermoso juego que la verdad estoy muy viciado con él. Las partidas se te pasan súper rápido, lo disfrutas, incluso si pierdes disfrutas perder. ¿Cómo es eso? No sé. ¿Qué pasa? Que aquí en esta parte hay unas misiones, y estas misiones para completarlas pues tienes que completar ciertos objetivos. Aquí en el 3 aún me faltan 2 misiones por completar, que es alcanzar el nivel 9 y hacer un combate clasificatorio. Y aquí en el 5 pues aún me quedan 3 misiones, que es gano un combate clasificatorio. Debo notar 150 puntos en combates clasificatorios, así que bueno, como tenemos que hacer combates, que subir de nivel y jugar clasificatorios, pues hoy tengo que aprobar los clasificatorios. Voy a entrar aquí a la tienda porque este buen hombre siempre que entro me está molestando que debo comprar licencias de Pokémon, así que vamos a ver qué nos dice. ¡Adelante! Desde aquí podrás acceder al comité de combates Unite, al bazar Aeos y a Sargun S.A. En el bazar Aeos podrás adquirir artículos de moda y toda clase de objetos. En Sargun S.A. mejor te dejo que lo descubras. Seguro que su pintoresco catálogo no te defraudará. Creo que ha llegado la hora de visitar al comité de combates Unite. ¿Qué me dices? Te digo que sí hermano, vamos. ¡Bienvenido! Aquí es donde se emiten las licencias Unite de los distintos Pokémon disponibles. Si quieres participar en un combate Unite con un Pokémon concreto siempre que quieras. Necesitas su licencia Unite sí o sí. Puedes adquirir licencias Unite con monedas Aeos o gemas Aeos. ¿Qué tal si te haces con la licencia de algún Pokémon que te llame la atención? La verdad es que no sé cuál Pokémon elegir, es que hay muchos. No sé, mejor voy a elegir al Pikachu. Ahí está, conseguimos al Pikachu. Estamos a una partida del nivel 9, así que ahora sí ya. Sin más de qué decir, vamos a la partida. ¿Clasificatorio? ¿Cualquier grada clasificatorio? Tengo que clasificarme. Estoy en principiante clase 1, vamos. Espero que al estar en principiante, pues la gente también sea medio mala. Igual que yo. Venga, llevemos a Pikachu. La única vez que probé a Pikachu fue en el tutorial, así que no sé qué ataques eran buenos de Pikachu. ¡Ay, ay, ay! No, ¿por qué no me dejan entrar? ¡Cambiar! ¡Ah, no, 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 no! ¡No, no, no, usar! ¡Ay, justo a tiempo! ¡Chino, cambié la poción! ¿Cómo se nota que Luke es de Latinoamérica? Mira, todos ya están cargados y yo no. Yo soy el último en cargar. A ver, esa flecha me indica que debo ir para arriba, así que yo voy para arriba. Primero hay que farmear a los iPoms, conseguir puntos de experiencia. Siempre lo importante es conseguir los puntos de experiencia para tener más ataque, más cosas y ser más chingón. Voy a hacerme este otro iPom, así puedo llegar a 11 puntos y voy a intentar marcar. Ok, un Ghastly y un Slowpoke. Toma, atrapamos el Slowpoke. El Slowpoke está fuera, está fuera el Slowpoke. Vamos a marcar de una vez. ¡Toma! Ahorita lo principal al inicio de la batalla siempre es levelear. Aquí viene a atacar a nuestro amigo. Nuestro amigo está en problemas, atrapamos al Ghastly. Nos quitamos al Ghastly y, hijo de su madre, el Ghastly huyó el Ghastly. Pero le marco 10 puntos en su cara. ¡Toma! A ver, Ghastly, te atrapo. Entonces uso esto. Me hago el Ghastly, me hago el Ghastly. Fuera el Ghastly, fuera el Ghastly. ¡Adiós, Ghastly! Ojo, que aquí está otra vez el Slowpoke. Lo atrapo y le uso este ataque. Toma, Slowpoke, está fuera el Slowpoke. Estoy fuera yo. Uso la poción. Fuera el Slowpoke también. ¡Ay, el Fletching! ¡Ay, pensé que era enemigo, eh! ¿Qué será el mejor, rayo o placaje eléctrico? No sé, voy a llevar más rayo, no sé. Creo que nunca he probado Pikachu, así que no sé muy bien qué hacen sus ataques. Si me dijeras que es otro Pokémon, pues bueno, te diría, ok, este ataque es bueno para este Pokémon. ¡Ah, que evolucionó! ¡Corre, güey! ¡No, mam! ¡Uy! Casi, casi se chingan a Pikachu. A ver, vamos a quitarlo. ¡Ah, que son dos aquí! ¡Adiós, Hunter! En el video anterior llamé Snorlax a Gengar. Así de güey estoy. No, mejor vámonos. Es que estamos tocados, si este güey está entero. Ya mejor retrocedemos, nos curamos. Le peleamos a ver si llego ya a nivel 7, por fin. ¿Me ayudas? Gracias por la ayuda, compañero, ¿eh? ¡Muchas gracias! Ya está el Rotom, ¿eh? Creo que yo creo que él solo no se puede hacer al Rotom, así que voy a intentar le pelear aquí. ¡Ay, su madre! ¿Qué está pasando? ¿Vale? ¿Fuera el Slowpoke? No sé, ya es Slowbro, ¿verdad? Sí, ya era Slowbro. ¡Ay, el Hunter! ¡Estoy fuera! Vamos a hacer un poco de jungla. ¡No, cuidado! Bah, Pikachu no lo esquivaste, cabrón. A ver, ¿fuera Ludicolo? No, todavía no está fuera Ludicolo. Ya está fuera Ludicolo. Ludicolo, cállate ya. Ahí está, fuera Ludicolo. Para ser sinceros, no recuerdo qué es lo que sea Ludicolo. Creo que te daba una ventaja que cuando los Pokémon tienen poca vida le haces más daño. ¡No te atrevas! 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 ¡Fuera! Vamos, el Rotom es mío. El Rotom es mío. ¿Me hago el Rotom? ¡Ahí está el Rotom hecho! ¡Perfecto! Y a ver, el Vespy Queen que ya está tocado. De una vez lo hacemos. Nos llevamos a estos puntitos también. Conseguimos el movimiento Unite. Venimos aquí a marcarle un super mega punto. ¡Ay, que ya está roto! ¡Corre, Rotom! ¡Corre! ¡Por Dios! ¡Qué tan lento es el pinche Rotom! ¡Pero muévela, Rotom, hijo! A ver, nos intentamos quitar al Slowbro. ¡Fuera el Slowbro! 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 ¡Rápido! ¡Perfecto! ¡Llegamos! ¡Póngale 38 puntazos así! No quiero que toques a este. Primero a este. Mejor. ¡Chic! ¿Pero qué haces atacando al otro? Nada, el Pikachu no sabe qué es lo que hace. Yo tampoco. ¡Ah, me lo quitó! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! A ver, a ver qué voy a hacer. Un rayito aquí que se estuneé. Toma. ¡Qué cabrón lo esquivó! Poción. Movimiento Unite. Toma, 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 toma. ¡Fuera tu casa, hermano! ¿Me vienes a molestar a mí? Te vas a ir con una patada en la jeta. 18 puntos. Toma. Así es. Para que aprendan que con Luke no se mete. El Hunter está aquí haciéndose esto. ¡Ah, no, ya es un Gengar! ¡Cuidado con el Gengar! ¡Nos hacemos al Gengar! ¡Quítate al Gengar! ¿Fuera el Gengar? Perfecto. ¡Adiós, Gengar! Tenía 14 puntitos. Muy sabrositos. ¡Puedes, puedes, puedes! ¡Uf! ¡Uf! Pero me voy, me voy, me voy. ¡Adiós, muy buena, señor! Me gusta en conocerlo. Ok, ya aquí nos ponemos a pelear. A ver quién gana. A ver, a ver, a ver. Yo creo que gano yo. Por tipo gano yo. Nada. A ver, ¿dónde vas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Es que no puedes contra mí, hermano. Que no te sabes la tal de tipos. El eléctrico le gana el agua. ¡Ah, ah! El fantasma, el fantasma. Me gano el fantasma. Creo que por abajo se le está complicando. O no sé de dónde tengo que ir. A ver, Pikachu. ¡Ay! Vamos a intentar romper la portilla de aquí abajo. Perdí los puntos que tenía. Me cago en todo. Bueno, dice que vamos ganando. Así que, bueno, podemos tranquilizarnos por el momento. Por el momento. O sea, no hay que confiarse demasiado. Porque esto, estas partidas en cualquier momento te pueden dar la vuelta. Y más si sale el Zapdos. Pero bueno, vengo aquí y le meto seis puntazos. Venimos aquí por el Dreadnought. Perfecto. Vale, el Nighter rompe ahí. Pues bueno, ya que estamos vamos a venir a atacar acá. Joder al Audino. Tenemos seis puntitos. Les metemos seis puntitos. Ya tenemos dos rotas las porterías nosotros también. Pero que hacen mis compañeros. No lo entiendo. Sale el Zapdos. Vamos por el Zapdos de una vez. Bueno, al parecer todos van por el Zapdos, eh. Aguas con este Charizard. Pero bueno, pero bueno. Vamos, vamos, vamos. No sé qué estoy haciendo. Le tiro mi ulti a este hombre. ¿Por qué no le puedo tirar mi ulti a ese hombre? Vamos, vamos. Ahí está Zapdos hecho. Vamos. Ahora sí a romper porterías. Que diga. Bases, porterías, canastas. Yo creo que es lo mismo, ¿no? Vamos juntos en la manada, hermanos. Llegan. Púngale. 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 Vamos a la base principal. ¡A las 100 puntos el Lucario metió! What the fuck, hermano. Tómetro 54. ¡Vamos! ¿Qué, tú qué, qué, tú qué? ¿Tú qué, tú qué? ¿Quién eres? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy! La ulti del Charizard. Me curo. Adiós muy buenas. Lazo ahí. Vale, perfecto. Nos atrapamos entre tres. Fuera el Charizard. ¿A dónde venías? ¿Charizard, eh? Es que la gente es muy lanzada y deben pensar mejor lo que hacen. Vale, está el Slowbro. Decimos, no Slowbro. ¡Oh, mi Lord! ¡Ah! Estoy muerto, estoy muerto. Estoy fuera, estoy fuera. ¡Juarísima! Pica, pica y nunca se rasca. Cuenta final y estoy muerto. Cuenta final y estoy muerto. Madre mía, vamos a la zona del combate. Ahí está el combate. Vamos, lo hacen, hermanos. Tiempo. Yo estaba preocupado si vamos a ganar. Pues claro que vamos a ganar. ¡Mis el Estelar! ¡El Estelar, hermanos! Una estrellita. ¿Nivel 9? Claro que sí, hermano. A ver, misiones. Vale, está completada esa. Aquí me faltó usar el objeto. No cambié la posición porque no me dio tiempo. Pero ok, en la siguiente lo hago. Pero el bueno de tener el nivel 9 es que ahora en los objetos los puedes mejorar. ¡Oh! Veo que ya puedes mejorar tus objetos equipados. Si lo haces, se volverán aún más útiles. Su eficacia aumentará especialmente al alcanzar el nivel 10 y el nivel 20. Eso sí, para mejorarlos necesitas usar fichas potenciadoras. Puedes conseguirlas como recompensas, aunque también están en la venta en el Bazar Aeos. Pues bueno, aquí sería cuestión de ver cuál uso, cuál debería mejorar. Yo creo que los restos los mejoraré. Ya veré cuál conviene más. Ok, pues después de ver y leer los objetos especiales. Bueno, los objetos más bien. He tomado la decisión que voy a mejorar este. Porque hace que le implica un poco más daño al Pokémon enemigo. Así que vamos a mejorarle. Yo creo que esa cantidad ya está bien. Y bueno, me di cuenta. Estaba aquí un poco fuera de cámaras tocando. Y pues me di cuenta que aquí en eventos tenía muchas cosas que recoger. Y me di cuenta que aquí en registro premio al parecer había una licencia de Pikachu. O sea, lo que quiere decir que me gasté 6.000 monedas Aeos en un Pikachu que lo podía reclamar aquí. ¡Ah! Me las recuperé. Oye, qué buena onda, eh. Y me llevo la skin del Pikachu. Y bueno, aquí en Serahora me di cuenta que tienes que ganar 32 partidas para desbloquearlo. Y bueno, ya vamos a hacer una última mini partida. Porque esta cosa me está molestando que esté ahí esa cosita, ese globito. Me está molestando y... Pero si ya participé... Vamos a venir aquí a un rápido. Ah, que quiere que participe en el clasificatorio. Me cago en todo. Ahora, juego un clasificatorio y no me dan la introducción del clasificatorio. ¿Qué pasa? Bienvenidos a los combates clasificatorios. Las batallas que libres aquí influirán en tu rango de entrenador. Te cortes y afronta el reto. Ahora te toca probar los rápidos. Somos la mitad de jugadores. Así que supongo que sí ha de ser la mitad del tiempo, ¿no? Vamos a probar el Venomod. Ya de una vez que lo desbloqueamos recientemente. Ah. Dura 5 minutos. Supongo que el mapa será más pequeño. O sea que nada más hay dos porterías. ¿O cómo es esto? La verdad es que no sé. Desconozco el mapa. Vamos por este Venomod. Ah, aquí está la portería rival. Pues toma. Así de rápido. Vamos a usar el ataque este. Vamos. Ahí está, evolucionamos. ¿Tan rápido evolucionamos? ¿Qué es esto? ¿What? ¿Por qué desapareció? ¿Qué era? ¿Dónde están los rivales? Los quiero encontrar. Vamos a llevar unos rayos solar. Vale, viene un enemigo. Un Absol, creo que es. Toma, 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 toma. ¿Me lo hago? ¿Me lo hago? ¿No me lo hago? ¿No me lo hago? No, no, no. Sí me lo hago, sí me lo hago, sí me lo hago. Toma, toma, toma. Estoy potenciado. Tengo más ataque, hermano. ¿Qué haces contra mí? Corre. 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 Corre, güey. Uf. Vale, metemos estos 19 puntos aquí. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es infinito o cómo es esto? ¿Qué es esto? Una araña. Ay, ¿por qué disparo mal? Toma, ya tengo el movimiento. ¿Ya evolucionó tan rápido? Ni me lo sabe tan rápido, pero bueno. ¿Qué rápido se evoluciona, no? 58 puntos metió. ¡Hala, madre! Por aquí debe estar este Pokémon. Principado, no sé cómo llamarlo. O de rayos solar. ¿Pero por qué disparas para allá? WTF, un Rejigigas. No. WTF, un Rejigigas, hermano. ¿Pero por qué disparas mal? Bueno, yo, el que dispara mal soy yo, no tú. Ay, mi madre, ya viene a por mí. Ay, corre. Toma. Venga. Ah, no, sí, dispara bien. A ver, Rejigigas, ¿cómo te lo explico, hermano? Toma. Hola, madre. Uy, cuidado. Se enojo. Oye, me pregunto si en algún momento meterán los Pokémon que están en jungla, ¿sabes? Por ejemplo, meterán al Zapdos, meterán a Rejigigas. Nada, esto es imposible, la verdad, no le he bajado nada de vida, mejor vámonos a meter puntos porque aquí voy a tardar en media hora y pues no voy a lograr nada porque mis compañeros no quieren venir. La verdad que tirar el rayo solar es muy difícil, o al menos a mí se me está complicando. No sé dónde estoy, ni tampoco sé dónde tengo que marcar. Por favor, ¿dónde tengo que marcar? Aquí. Toma por dos, córrele. Toma, 50 puntos. Le metemos otros 16 puntos. Ya va a acabar la partida. WTF, el Absol metió 100 puntos. Ay, Dios mío. ¿Qué ganó? Creo que perdimos, creo que perdimos. Vamos, creo no, vamos, creo no. Si el Absol no hubiera metido esos 100 puntos, hubiéramos ganado. Me cago en el Absol. La verdad es que este modo está un poco curioso, no sé. Como que yo me acostumbré a estar en el mapa grande con muchos jugadores, pues estar aquí en el chiquito, pues la verdad es que no se me destantea mucho. Pero bueno, debemos completar los objetivos que queríamos, que era jugar una partida clasificatoria, ganarla, subir al nivel 9. Yo creo que las partidas las hicimos bien. Quizás la última pudiéramos haber hecho un poco más y no haber perdido mucho tiempo ahí con el Regigigas. Pero ok, no pasa nada. La próxima ya tenemos en cuenta que no hay que ir por el Regigigas. Así que nada, yo me despido. Soy Lepity4 y hasta luego.